Buenas noches con María. 3 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Reina del Mundo, Madre de bondad, esta noche quiero agradecerte porque tu misericordia ha envuelto mi vida. Gracias porque me has preservado con buena salud, has guardado a mi familia, has protegido a mis hijos con tu manto de amor maternal. Vengo a ti desde el silencio de la noche, a través de esta oración, donde puedo sentir que me recibes en tus brazos para darme consuelo y un descanso tranquilo. Quédate conmigo velando mis sueños, cuidando mi mente, cuidando mis pensamientos impuros que puedan aparecer. Mi amada Madre, esta noche quiero darte las gracias por tu compañía en cada momento que viví. Los buenos y los no tan buenos, cada uno me enseña a ser una persona mejor. Gracias por caminar a mi lado en este día, porque me diste la tranquilidad para resolver mis problemas y la alegría para recorcijarme en mis victorias. Sé que con esta oración purificas mi corazón y mi alma quedará renovada para tener una noche en paz, una noche bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madre mía, por todas las bendiciones que pusiste en medio de mi caminar. Porque tu luz ilumina todo lo que se torna oscuro para mí. Quiero bendecirte y alabarte esta noche, porque eres fiel a pesar de mis fallas y de mis errores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén.